Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un nuevo minijuego llamado Aviones contra vehículos Y por qué no has puesto en el título contra el coche del carrito del búnker o con motos Porque hay vehículos diferentes, hay dos vehículos que son los que os acabo de decir ahora mismo, ¿vale? Así que chicos, antes de empezar con el vídeo, si queréis que pongan los mismos, pero con otro avión Con otros vehículos, si tenéis idea de qué vehículos y eso Me lo decís en los comentarios, ya sabéis, dejar un pedazo de like Vamos a ver a cuántos likes somos capaces de llegar en menos de 24 horas A ver si llegamos a 1500 o 2000 likes Y os traeré más minijuegos de este estilo, ¿vale? Así que chicos, como veis, tenemos allí en la plataforma rosa hay gente con aviones Y los aviones tienen que intentar tirarnos de la carretera, ¿vale? Como veis, aquí vamos con los carritos del búnker, pero luego más para adelante hay motos, ¿vale? Por cierto, también tengo que deciros que este avión es troll, ¿vale? Así que tener cuidado porque esto... ¡Ay! ¿Qué me he hecho? Ah, no, que se mueve Vale, pues eso chicos, espero que dejéis muchos likes Que os suscribáis al canal y que os activéis la campanita Sigo vivo, sigo vivo, vale, ya no Ah, que encima lo he matado yo Es que eso ya es impresionante Es que venían a por mí como si fuera yo la mosca Que siempre da por el loku, ¿vale? Así que dice Hola Kosi, salúdame, soy la chica Pues un saludo, chica Vale, os voy a decir lo que ha pasado antes de empezar el vídeo Me pregunta un suscriptor, me dice Eh, por cierto, no va en mi equipo, menos mal Que va, no pasa nada Me dice Oye, Kosi, ¿cómo se sube a un vehículo? Y yo, a ver, por favor, repite la pregunta Kosi, ¿cómo se sube a un vehículo? Y le digo, a ver, a ver, a ver ¿Tú eres tonto o eres tonto? Pues al triángulo, hijo mío Y dice, ah, es verdad Vale, ya habéis visto que los aviones es complicado Porque es que intentar tirar a la gente con el avión Hay que ser experto nivel dios Porque como no seas nivel dios Vas a ser nivel micipote Eh, lo siento decir así Pero lo tenía que decir Lo siento, ¿vale? Así que nada, like, suscribiros Y adiós Nada, es broma Y todo eso, ¿vale? Como veis, este es el minijuego que hace Este, a ver, ¿cuánto hace? Vale Si os recordáis En el minijuego que subí de Recoge la mercancía O protege O no sé lo que puse en el título del vídeo Porque ahora mismo no me acuerdo Es decir, porque aún no lo he subido Y no sé qué título lo habré puesto Eh, os dije de que iba a subir un minijuego Muy chulo el día 25 Que es justamente hoy Pues es este, ¿vale? Como digo, si vosotros os apetece Que ponga otros aviones Y que ponga aviones gigantes Y en vez de motos Ponga el coche de mi prima La coja O el coche de Jordi No lo sé Pues me lo decís por los comentarios Y yo os haré caso Y para el siguiente mapa lo pondré, ¿vale? Miréis, ¿qué te ha pasado en la voz, tío? No sé Que me he comido, no sé Casi me ha traganto, tú Casi me ha traganto con mi propia saliva, hermanos Casi me muero en el pleno vídeo Vámonos que nos fuimos Vale, mirad Os voy a enseñar aquí Si os dais cuenta Aquí están las motos, ¿vale? Las motos tienen una pintura súper chula ¿Vale? Y luego más por aquí Ahí tenemos, como veis Pues aviones Hidras Y dos helicópteros Que son la guerra Son aviones de la guerra De la galaxia de mi abuelo Vale, a ver ¿Dónde está la people? Ah, míralos Qué guays, ¿no? Qué bonitos Qué majos son la gente aquí Uy, la buena tarde Vale, vamos a ver cómo lo podemos hacer Voy a intentar Mantenerme en la posición Para cuando ellos cojan las motos Y yo por detrás Y reventarles la cabeza Sí, la verdad es que soy un poco agresivo, ¿no? Uf, espera, espera, espera Tengo que intentar dar otra vuelta Vamos a intentar dar otra vuelta rápidamente Ahí estamos Como digo, las motos tienen un patrocinador Que es el color muy, muy chulo, ¿vale? Madre mía Aún vais por ahí, hijos míos De verdad De verdad Soy más lentos que mi abuela De verdad Es que, tío, tengo miedo A bajar y reventarle Es decir Es que sé que si bajo Me voy a matar Y diréis Joder, Cosi Pues qué positividad tienes, ¿no? Sí, la verdad es que sí La perdí un día por el culo A ver Vale, y si os dais cuenta Vale, vale Están a punto de llegar a las motos Corre No sé a mí si me va a dar tiempo, ¿eh? No me va a dar tiempo, tío La he liado La he liado Por no mantener mi posición Vale, vale Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo Vamos allá Vamos allá, hermanos ¿Quién quiere morir? Ostras, hermano A ver, la ronda está totalmente perdida Y de hecho, pues bueno Voy a involar a dos Y mira Y voy a dejar a unos dos libres Porque vaya tela Pues bueno Como veis El minijuego es súper complicado, ¿vale? Porque los aviones Lo tienen muy difícil Para intentar tirar a la gente Siempre van a morir Y me diréis Entonces, Cosi ¿Para qué subes este minijuego? Si encima vas a morir Cada vez que coges un avión Te diré, mira Primero Mira hacia el techo Otra vez Y verás que hay una sombra gigante Pues es mi huevo Te lo digo A ver, no, en serio Eh No suele No tenéis No debéis Eh ¿Cómo se dice? No tenéis por qué morir con el avión Porque el avión tiene 250% de vida Es decir, aguanta un misil por lo menos Me diréis ¿Pero qué me estás contando? Si acabo de ver Que te has estrellado contra un bloque Y te has involado Hombre Es que es como si tú Te coges la cabeza Y la revientas contra una pared ¿Con qué antes te vas a morir? ¿Con la pared o con un cristal? Porque claro Del cristal se rompe Y la pared pues a lo mejor No se rompe Haces un agujero Y atraviesas la pared Con esa cabeza que me llevas Pues bueno No pasa nada Vamos a volar siguiente rotna ¿Vale? A ver ¿Qué carrito cojo? A mí me gusta este Lo siento amigo Pero te has quedado sin carrito Para tu casa Hasta luego Lucas ¿Pero qué hace? No me Esto no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que vaya a ir andando Pero bueno ¿Qué haces con tu vida? A ver amigo Por favor súbete Corre súbete Amigo súbete por favor Y no me hagas el garrulo Sube Ahí estamos Vámonos que nos vamos Que nos fuimos hermano Te has dejado tu carrito tío De verdad Pero oye Oye ¿Qué es esto? ¿Qué os estáis sacando aquí? Pero bueno Pero bueno No Se ha tirado del carrito Como diciendo Cosi no te preocupes Voy a sobrevivir Adiós Y en verdad no Se ha comido una buena mierda Impresionante ¿Habéis visto? Se ha tirado a cuatro tío Yo que creo que es peor Os lo voy a decir sincero Si jugáis en el minijuego Creo que es peor Mirar por detrás Quien viene Es decir vosotros Si jugáis en el minijuego Y recto No miréis Y no hagáis caso A quien viene por el minimapa Recto Tú como si no hubieras visto nada ¿Sabes? Y te está cayendo 80 meteoritos encima Y tú tan tranquilo Pues eso quiero que hagas Ya verás que así Tendrás más suerte Ya te lo digo Vale pues Que bueno tú Me he raído Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado 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 con ese avión Madre mía Madre mía Vale Queda solamente Steven ¿Vale? Me diréis Pero Steven es un hombre de chico No es que resulta De que es con la cuenta De no sé quién O no sé cuánto No sé Ella sabrá Pero es una chica ¿Vale? Ya habéis visto Que va vestida también de chica Así que muy sexy la verdad Muy sexy papi Bueno ese hombre Yo no sé lo que ha hecho ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo lo ha hecho ese hombre? ¿La habéis visto? Que lo ha tirado Perdón La ha tirado Y ha sobrevivido Ha sido impresionante Luego también habéis visto El que se estampa Contra un avión gigante Que era de tamaño piedra Pues también lo habéis visto ¿No? Es ejercicio vamos La caña Ha dicho Uy un avión Creo que esto también se rompe Ah no Esto no se rompe Es al revés Me he roto yo el huevo Vale hermanos A ver Vamos a por la siguiente ronda Ronda perdida Como digo Hemos empezado perdiendo Así que supongo que el equipo contrario Es el al que gana Si no es que ganamos una ronda nosotros O ganan ellos No al revés Si ganan ellos Estamos en las mismas ¿No? A ver No al revés Ellos tienen que ganar una Pero con los coches Si no Claro claro Es ese el problema hermanos Es que vosotros No No contradicéis el tema Vale pues eso chicos De verdad Espero que os guste mucho el vídeo Que lo apoyéis un montón Con muchos likes Y todas esas cosas locas De la vida De la vida De la vida Y nada Vamos para allá Aviones versus vehículo Me diréis vehículo O vehículo Y yo te diré Pues no lo sé A veces se duda Vale hermanos Vamos para allá Vamos para allá Vamos a coger el avión Vamos a coger este bonito avión Y vamos a destruir A todo el mundo hermanos ¿Quién quiere morir? Yo quiero morir ¿Tú quieres morir? Pues por morir Tranquilo Vale no es broma Vamos para allá chicos Cuidado Tú 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 Ay madre mía Madre mía este hombre Pero este hombre ¿Quién era? ¿Era Banhoco? O Banhoco El cabezón de Art Attack Vale a ver Yo es que claro Mira creo que la mejor opción Es hacer así Vale creo que a ese lo he tirado Ay madre Se acabo de liar El atentado de los santos Se llamaba este Vale a ver ¿Qué ha pasado? Pues eso me pregunto Que yo que solamente quedo yo Que solamente quedo Uy 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 Marisol Marisol Cuidado A ver Cosi Antes hemos visto a un suscriptor Que no había visto bien el avión Y ha decidido comérselo No me gustaría tú No me gustaría que tú fueras el siguiente Que quisiera morir No tranquilo Yo no voy a morir El que va a morir Es este Que va por aquí abajo Como si fuera la noche de aventuras Ah que encima Encima sobrevive Con lo bien que lo he hecho Y el tío sobrevive Vámonos Que nos vamos Joder Claro que sí Esto es lo más real que he visto en mi vida He visto cosas reales Y luego estaba No no A por este no voy Voy a ir a por este Que me cae peor Que me cae peor Que me cae peor Por ti Que va en verdad No me cae peor Porque no sé ni quiénes ¿Sabes? Vale mira 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 Hola buenas tardes Me estabas esperando Quieres morir eh Quieres morir por la trituradora Madre mía Como lo coge lo tritura Verás A ver a ver a ver Que esto no echa marcha atrás hermanos Que esto no echa marcha atrás Oye 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 Me está Oye oye Chicos Que me acaban de sacar el dedo En toda la Madre mía Como gira esto no Era un mal que no giraba hermanos Vale A ver voy a dejarles que cojan la moto Va a coger la moto Que es broma Os voy a reventar la vida a todos Adiós adiós Buenas tardes Nada espérate que aún sobrevivirán Es que yo Míralo Y sobreviven los A ver a ver a ver Eh Eh amigo Amigo Mira eh Tú Tú estás bien de 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 la cabeza O O que te pasó parcero Que te pasó Porque yo tengo mis curiosos Ah que encima acaba la partida Bueno pues Es lo normal Pues nada chicos Como digo Si queréis que ponga otros vehículos diferentes Y todo eso Ya sabéis Dejar un pedazo de like Y os traeré este minijuego Pero con otros vehículos Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis un pedazo de like Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Ah por cierto Tenéis mis redes sociales en la descripción Y ahora si Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós